Buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber, y hoy, siguiendo la tónica de los vídeos de este canal de los últimos meses, vamos a hablar de la actualidad y analizar un programa de televisión, y estaba viendo, me ha dado por ver el programa de Ana Rosa por la mañana, por cierto, Ana Rosa no está, está la sustituta, ya sabemos todo lo que pasa, Ana Rosa no viene hoy al cuento, y bueno, que se recupere pronto, igual que a Julio Otero, que bueno, Julio Otero creo que ya en diciembre va a volver a la radio. Voy a analizar la noticia del niño al que han intentado secuestrar en Basauri, alerta por presunto pederasta, y lo que me ha sorprendido de la poco profesional presentadora del programa de Ana Rosa, es que da por supuesto ya, con qué, porque la policía de la Archena estaba investigando el caso, como un hombre raro, un hombre que ha tenido una aciturrada con un niño, vamos a ver, aunque os pueda parecer esto, ya me han denunciado varios vídeos por delito de odio, etc., y tengo el canal así, planteémonos la realidad, cómo es la realidad, que yo me puedo equivocar, pero, vamos a ver, yo puedo ir mañana, he ido mil veces, me gustan los parques, me siento en un barque, en un banco del parque, y aparece un niño. Hombre, lo que decía la madre es que le intentó llevar consigo, le dio la mano, o no sé si le dio chuches, bueno, esto ya es un extremo, yo no he dicho chuches a nadie, antes daba palomitas a los patos, palomitas de las antiguas, ¿no?, de las nuevas, de las tipo jumpers, pero vamos a ver, que un hombre esté sentado en un parque, no quiere decir que sea un pederasta, o sea, que un hombre solo esté sentado en un parque, viendo los patos, los niños, tomando el sol, o descansando, no quiere decir que sea un sospechoso. Había dos colaboradores del programa de Ana Rosa, que tenían opiniones más sensatas que la propia presentadora, que daba ya por veraz la versión de la madre, que sí que ha puesto una denuncia, Masauri, País Vasco, etc., y la Archaina estaba investigando por actitud sospechosa, no por intento de secuestro, y le pareció mal a la presentadora que la Archaina, vamos a ver, la Policía Autónoma Vasca, a la que he criticado yo muchas veces, en otros aspectos y ámbitos, en este caso, pues actúa con prudencia y moderación, y con coherencia. Vamos a ver, no podemos denunciar a todo el mundo que nos parezca sospechoso acusándolo de secuestro de niños cuando el hombre estaba sentado, que igual era un pederasta, no lo sabemos, que no lo era, pero ya estamos saltando las armas, y lo que le decía a los colaboradores, muy bien dicho, es que era muy raro que un pederasta que no puede secuestrar a un niño un día, lo intente tres días seguidos en el mismo sitio, o sea, si ha sido, además, medio descubierto un día, y hay una denuncia, y ha venido la Archaincha, y está vigilando la zona, porque decían que hoy o por la mañana otra vez, o no sé qué, otro intento, u otra, bueno, por los grupos de WhatsApp ya sabemos las alertas que se dan, ya lo he criticado yo una vez, y muchas veces las alertas de grupos de WhatsApp son falsas. Critico yo los grupos de WhatsApp, que no son periodismo, pero viendo programas como el de Ana Rosa, que tampoco es periodista ella, o el de Susana Griso en Antena 3 Televisión, pues la verdad, el nivel de los programas de las cadenas de televisión en las que tendría que haber periodistas, el nivel de profesionalidad, deja mucho que desear, por decirlo de una manera fina. Un periodista no puede ser ni juez ni parte, ni puede posicionarse en el lado de la madre, ni al lado de la presunta víctima de violación de la arandina, o en contra de. Porque estás dando por supuesto que esto, la versión de una parte es verdad, y que la otra es mentira, y que este es culpable, y que la otra es inocente, sin haber pasado un juez siquiera. No podemos juzgar los periodistas, los hechos, los periodistas, suponiendo que esta señora, que está sustituyendo a Ana Rosa, tenga la carrera profesional de periodista, de periodismo, ella no tiene por qué ponerse de un lado u otro. Ella tendría que dar una información, denuncia, una mujer, madre, que a su niño de tres años, o de cinco años, o lo que fuera, le acercó un señor. Vale. ¿Creen que puede ser un secuestro? Puede ser... Pederastia puede ser algo. Denuncian. Pero no vamos a decir que hay pobre madre a la que la policía no le hace caso, que la policía está investigando por este motivo cuando... A ver, la policía está investigando ese motivo con todas las de la ley. Vamos a ver. Por lo menos, la policía son profesionales y alertados por unos padres, que tras el caso de hace unos días, en otro rincón de España, pues está el pánico ahí, pues ahora todos nos parece sospechoso. Lo de adoptar niños hace unos años parecía un cuento chino, pues ahora es drama. Y aunque no lo sea, oye, que las personas yo creo que van a poder, o debían de poder, o debiéramos de poder seguir yendo a los parques a sentarnos y a ver los pájaros, o lo que sea. En fin, ¿qué critico hoy? La falta de profesionalidad de los periodistas. Falta imparcialidad, falta objetividad, falta profesionalidad y falta carrera en muchos de los que están ejerciendo de presentadores de programas de televisión, que han llegado algunos por Miss Universe y otros por tener fama en un programa de cotillío y otros por, yo qué sé, era la secretaria, la zafata, de no sé qué. Y carecen de carrera de periodismo, pero aunque haya gente que tenga la carrera de periodismo, el periodismo, entre comillas, que se está haciendo hoy en algunos programas de televisión, bueno, no se le puede llamar periodismo, o por lo menos deja mucho que desear. No podemos juzgar lo que está pasando porque para juzgar están los jueces y ya meten bastante la pata, caso Banigdorf, por ejemplo, y mil casos, ya mete la pata la justicia como para meterse los periodistas de juez y parte. Y no voy a decir nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muy buenos días. Cada uno está en su papel, ¿no? Pero hay que puntualizar que evidentemente los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no investigan actitudes extrañas. O sea, hay que ser muy cautos. Es cierto que, hombre, con los últimos hechos que han ocurrido, pues es normal que haya cierta psicosis y que haya cierto miedo, pero claro, evidentemente, como dice Dani, tampoco la policía puede estar atendiendo llamadas que no tengan un fundamento. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.